volvemos para paligüe la última parte entonces de lo que pasaba 18 años medal play el último sábado con la gente de apresú y estas son las imágenes de paligüe bueno y nos metemos en la segunda y última parte del torneo de apresú el torneo solidario de la gente de apresú en paligüe como es habitual ahí lo vemos a lucas prado jugando en la salida del par 3 ahí viene el tiro de lucas a ver dónde cae arriba en la banca digo asegurado la enganchó a la izquierda a ver a ver si queda adentro ahí la busca la cámara todo golf ahí está quedó dentro es más le avisamos nosotros porque él pensó que estaba afuera armando montenegro el jugador con la nueva matrícula en paligüe ya está sentado en paligüe a estar mando montenegro otro zurdo que viene entonces para paligüe y con ellos alejandro verde el ex presidente de puerto del grano también ya ha fincado en paligüe por supuesto que algún torneo va a jugar pero ya es matrícula de paligüe el carro que corres es el de diego segurado lucas prado ya está primero buscará la bola sobre el final ahí viene alejandro verde por el medio del fervor hasta allí llegó diego segurado tiene problema con el swing no le toca lo que sí está buscando para que el lado mejora yo no sé si hay bueno debe haberla y mejorado no hay ninguna duda porque para que diego toque la pelota está viendo si le conviene para un lado para el otro obviamente sin ganar distancia yo creo que lo va a hacer para el otro lado ahí lo va a hacer ahí para que no toque el palo si fue para el otro lado inclusive parece el lado creo que con seguridad que no no gana distancia bueno ahí acomodo igual va a estar muy finito el palo atrás con el árbol y que sigue probando eso apretiene swing tiene swing es más creo que está haciendo un sin demasiado largo pero no va a tener problemas ahí viene el approach pues muy bien la verdad que con todo lo que lo probó logró estar al medio no tenía ángulo para la bandera alejandro verde un muy buen approach pasando por arriba de la banca y dejando la dada no dada no armando montenegro opa ay 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 de banca en banca en vez de boliche en boliche de banca en banca ahí está y la garroche a la otra van bueno ahí está lucas prado lo de armando montenegro lo hemos visto durante 20 años en este hoyo buen approach de lucas métase bien mira que parecito bueno está armando y hoyito armando bueno ahí está que pare que pare que pare si paró ya está arriba bien armando asegurado para par y pensar que él consideró que estaba afuera igual no es un par permitible pero todo lo que venga de abajo ahí está diego corto lucas prado para par si gran par buena salida buena approach y buen par de lucas vamos con armando montenegro loco armando montenegro juega juega pater de derecho siendo zurdo no sabíamos bueno termina montenegro zurdo igual que giovannetti en puerto belgrano ahí está alejandro verde buen par para alejandro buen approach y digo que se puede ir con un 4 bueno pensando que estaba afuera el torneo de apresú como siempre las cámaras de todo golf este gran torneo solidario en paligüe este último fin de semana cerramos puerto belgrano esperamos la entrega de premios que se va a hacer en la concesionaria dentro de pocos días la última parte del gran torneo de fiat en puerto belgrano obviamente con las cámaras todo golf bien nos metemos en la última parte de lo que pasaba entonces el último sábado en el club de golf puerto belgrano para el gran torneo fiat de bahía automotores ahí estaba martín godino el chino jisun pegadito al a la laguna ahí va allí creo que le pegó muy bien por lo menos se elevó bien ganará green si buen tiro de jisun perfecto ahí está martín godino ahí le pega a martín la pelota viene muy cerca de la cámara todo golf pica pica en el green un poco cortada walter caramés que la engancha a la izquierda se va al monte y miren que suerte que tiene pegó y volvió gastón vinent en la zona de la sombra muy cerca de la salida del once no impacta bien no creo que le haya querido jugar a buena ahí viene martín godino el gerente de autosan nixer en bahía blanca otra pro de gastón vinent ahora sí logra que la pelota esté arriba no va a quedar cerca pero va a tener su chance ahí llega jisun que ya está en el green vamos con walter caramés tiro complicado ya había jugado uno muy cerca del monte ahora está más cómodo se tiene pinta de bueno pero corrió un poquito de más vamos con martín godino desde el collar el hermoso hoyo 10 que tiene puerto belgrano upa que rápido viene upa 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 poner el pie gastón bueno se pasa demasiado vamos con vinent desde abajo la fuerza estuvo la dirección no la agarró ahí está gastón bien final para él vamos con g desde arriba ahí va el toque no le cayó walter caramés después de el approach en el collar le va a mover un poco a la izquierda no mucho ahí va el toque de walter no le cayó y le corrió estaban difíciles los greenes que tiro bravo le queda a martín godino como para irse con dos partners le va a mover un poco a la derecha no es fácil ahí va el toque espectacular buen final de martín godino entonces ahí llega héctor palacios guillermo giovannetti y su y el refresco en el 9 una delicadeza de la gente de bahía automotores para vestir y armar un torneo realmente espectacular refrigerio y fruta en el 9 10 años estamos por llegar a los 10 años y de esta manera recordamos a algunos de los tantos golfistas que pasaron por estos 10 años de todo golf baby my heart is full of love and desire for you now come on down and do what you gotta do you started this fire down in my soul now can't you see it's burning out of control my heart is full of love and desire for you now come on down and do what you gotta do you started this fire down in my soul in my soul now can't you see it's burning out of control out of control now come on down now come on down and do what you gotta do you started this fire down in my soul now can't you see it's burning out of control and do what you gotta do and do what you gotta do you gotta do oh baby satisfied the middle of me oh baby satisfied the middle of me oh baby oh hey baby come on down and do what you gotta do need to me need to me need to me oh baby Buscamos el mejor approach de la gente de Bodega Los Haroldos. Nuevo mes en octubre y estas son las imágenes. Bueno y como siempre con el approach de Bodega Los Haroldos, primero vamos a ver cuál es el mejor approach del mes. Terminado el mes de septiembre. Y el mejor approach es para Benjamín Coria. En Pago Chico. Ahí está el tiro del otro fin de semana. Bueno, arrancamos octubre. Roberto Marciani. En el torneo Fiat. Marcelo Comerci. En el circuito de Reims. En Pago Chico. Y lo que puede ser el tiro del mes. Jaime Scarafoni. Jugando ese hermoso tiro. La deja totalmente dada. Y además será Verdi. Así que creo que no hay ninguna duda de cómo va a terminar. Agregamos el de Alejandro Verde. Que es muy bueno por la dificultad. Pero si hablamos de proximidad. Me parece que no hay ninguna duda. Que el tiro de Jaime Scarafoni. Y mucho más. Siendo de salida. Con este casi hoyo en uno. En Paligüe. En el torneo a Presú. Haciendo un tiro formidable. Y dejándola prácticamente dada. La reiteración entonces pasa a ser. Y arrancar en octubre. El mejor approach. Fíjense cómo le pega. La bola que sale de derecha. Se viene para el green. Y la verdad que cuando la vimos picar. Y la fuimos a buscar con la cámara. Dijimos. No se metió de milagro. Mejor approach este fin de semana. Jaime Scarafoni. En el Apresú de Paligüe. Amigos hemos llegado al final. Por supuesto que todavía queda mucho por compartir. Nos quedan las fechas. Que se van a definir de federación. Estaremos con el amigo Matarazzo. Como todos los años se encierra la ventana. Y nos quedan los dos platos fuertes de acá a fin de año. La copa pago chicos. Y por supuesto cobertura exclusiva de la copa Paligüe. Pero para eso faltan algunos días más. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias.